¡Hola! Te traemos limonada y unos aperitivos. Ahora no. Papá, yo también estoy aquí. No me digas. Sí. A mí no puedes comerme, pero puedes comer eso. Vale, yo comeré si tengo hambre. No lo pongas ahí junto a los diseños. Perdón, perdón, perdón. Lo dejaré aquí. Mamá, ¿puedes darle un masaje a papá? A papá le encantan los masajes. ¿De veras? No, no es necesario. Papá, por favor. Es posible que te alivie un poco. Que no, que estoy bien así. Sí, papá. Por favor. Vale. Te pasas todo el día sentado. Tendrás calambres. Tranquilo, tengo las manos suaves. ¡Uh! Estás tenso, Neyad. ¿Qué estás dibujando? Esto es porque caminas como si llevaras todo el rato un cántaro debajo del brazo. ¿Desde cuándo camino así? A ver, es una broma, hombre. ¿Podéis iros? Tengo que dibujar. Tengo que prepararlo todo. Por favor, necesito que me dejéis en paz. Vale, ya nos vamos, ya nos vamos. Ven. ¿Qué pasa? He traído las muestras. Menos mal. Por fin algo positivo. ¿Dónde está la modelo que tenía que probarse las gafas? No sé nada sobre eso. Lo llevaba la señorita Hande. Puedo llamarla si quiere. No, es igual. ¿Estás ocupada? Pues sí. Han llamado de Izmir. Ha habido un problema con la entrega. Debo volver a la oficina y arreglarlo. Bien, vuelve a la oficina. Pídele ayuda a Serkan y arreglarlo. De acuerdo. Que le vaya bien, señor Neyat. Que tenga un buen día, señora Ailin. Igualmente. ¿Qué estás haciendo? Kaira está dentro. He salido a tomar el fresco. ¿Por qué has salido? A respirar y a verte, por si puedo ayudarte. Suna, ¿puedes acercarte? Necesito que me hagas un favor. Dime. Harás de modelo de gafas. Quiero ver cómo quedan puestas. ¿Quieres que haga de modelo? Sí, algo así. Vamos a probar. Podemos empezar con estas de aquí. ¿Y tú crees que lo haré bien? Claro. Toma. ¿Quieres que pose como una modelo? No, estate quieta. Gírate. El lateral. Gírate más. Quiero ver el lateral. ¿Están bien? Quítatelas. ¿Están bien? Quítatelas. No están bien. Esas sí que sí. Es el tipo de gafas que me sienta bien. Póntelas. Gírate. Más. Quítatelas. Quítatelas. Pero, ¿están bien o quieres que me pruebe otras? Este es un diseño muy bonito. Póntelas. Creo que estas me quedarán bien. Ya lo verás. ¿Eh? Voy a volverme loco. Anda, quítatelas. Quizás sea culpa mía. No tengo experiencia como modelo. Todas las modelos suelen ser muy guapas. Jairi. Jairi. Fantástica. Las gafas de sol te caerán. ¿Qué tal? ¿Estoy guapa? Estás muy guapa. ¿No te parece? ¿A dónde vas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esta es una tinta. Gracias.